No olvides que siempre brilla el sol, gusta el cielo gris y el reloj escundo de tus praderas Me gusta atrapar los dedos contra la arena cuando se va una ola y sentir que hace mucho más que se vea Quizá porque todo lo que soy está bajo tu cielo gris y el otro aroma donde voy Cuyos son dos mil recuerdos, primeros amores, los primeros besos Cuyos son dos mil recuerdos, primeros besos Música 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 Música